Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, le habla a su hermano Pedro Palomaya, aquí, predicando la Palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, verso 12, dice, Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mire, algo que yo he visto en mi vida de cristiano, de 40 años, no solamente en mi vida, sino lo que he podido ver muchos hermanos y personas que han tratado de seguir al Señor, es que este es un camino donde todos los días tenemos que estar luchando para vivir en santidad, para estar bien delante de la presencia del Señor. Aquí no podemos vivir de que yo ayunaba, yo oraba, yo predicaba la Palabra del Señor y por eso he ganado todo. No, no. La Biblia dice, y Pablo nos dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que reclamar misericordia, todos los días tenemos que pedir al Señor que nos hable, todos los días tenemos que seguir este camino hasta que el Señor nos llame a su presencia. Esto no es desde el que comienza, esto es desde el que puede terminar bien, siendo obediente de la Palabra y obediente a los presentos y mandamientos del Señor. Lo demás, es lo demás. Así que desde que nosotros los cristianos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es una lucha constante en vivir en santidad y en vivir para Dios. Pero a cambio de esta lucha, mi hermano, la paz, el gozo, la tranquilidad que Dios nos da, la seguridad y la protección, mi hermano, es algo que el dinero no nos puede dar. Usted puede decir, no, yo me siento muy seguro porque tengo mil millones de dólares o cien mil millones de pesos, lo que usted quiera decir que pueda tener, pero eso no le da seguridad. La verdadera seguridad lo da vivir para Dios, porque Dios, para Dios tenemos protección, tenemos seguridad, tenemos salud. Ah, miles de cosas tenemos, millones de cosas es lo que tenemos. Así que vale la pena seguir este camino, vale la pena ser obediente del Señor, vale la pena obverse su palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vemos mañana. Por favor, comparte, riega la voz. Estamos predicando la Palabra del Señor por este canal. Y lo más importante, y lo más importante, predicando la sana doctrina, por favor, invite para que la gente y los hermanos se suscriban. Dios le bendiga y Dios le guarde.